Creo que es una gran noticia para Granada y tenemos que tomárnosla como eso, con una gran noticia, aunque tarde, 27 años sobre Sevilla y 12 años sobre Málaga, pero al final, enhorabuena, tenemos que felicitarnos todos los granadinos por esto, un acontecimiento que desde la construcción del Palacio de Congreso no ha habido una cosa tan inversión como esta y tenemos que felicitarnos. Para la hostelería va a suponer un aumento de afluencia de turistas y calculamos de un 10 a un 15% más y yo creo que es algo muy importante. No estamos muy conformes con las frecuencias que han planteado y pedimos que haya más frecuencias. Creo que Granada va a necesitar más frecuencias, pero mañana es un día inolvidable para Granada por la presencia del AVE.